¡Suscríbete al canal! ¡Es en serio! Bueno, yo me tengo que ir al baño, ¿eh? Es que no me puede tocar uno normal. ¡Mierda! Mira, ¿eh? Tío, que estas cosas se avisan. Que yo ya no estoy para fricadas. Espera. Tengo miedo. Miedo a que no veas cómo soy detrás de mis palabras, que no son más que el reflejo de lo que te ha traído aquí. Soy el mismo del chat. Tío, pero que estas cosas se avisan. Si te lo hubiera dicho, no hubieras venido. Y va a ser siempre así. Eso espero. Y ahora el postre, carta de queso casera. ¿No te gusta? Está riquísima. Mira, Pablo. Yo me voy. Yo estoy harta de ti y de tu puto amor. Puedo poner acento argentino. Espera. ¿Qué? A ver. Quiero estar contigo. Dilo. ¿Sabes? Los sentimientos no se expresan a través de un móvil. ¿Tú dirás de qué quieres hablar? ¿Una vez? Te quiero. Pues dilo de tu boca. Aquí, ahora. Lo intento, pero es una batalla que no puedo ganar solo. Por eso he pensado una cosa. Usamos el móvil para enviar mensajes, emociones, como metáforas de cómo nos sentimos, de lo que queremos decir. ¿Y esto? Esta es la metáfora de un hábito convertido en prisión. Quiero que me arranques el móvil. Esto es como una cabra. Si me quieres, libérame. Te vas a cagar. ¿Preparado? Preparado. ¡Es mío! ¡Vámonos! 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 ¿Qué tonto eres? Quiero estar contigo.